Espero que estés contenta y feliz Resulta que no es la mano como un lobo Simplemente es mi ser que ha llegado al fin Me duele tu adiós, pero él te ofreció Un castillo de oro, no solo mis sueños Y un pequeño apartamento para dos Procura fingir que nadie ha habitado por tu lindo cuerpo Que nadie besó la cicatriz pequeña que ha dado la espalda Y pídele a Dios que se te lleva junto a rayar el cielo Que baje la voz para que ya no grite mi maldito nombre Y ojalá que el puño de diamante que te ha prometido Soforme tus ansias cuando sientas cara de jugar conmigo Y que sus detalles se vuelvan cadenas de tus emociones Para que no sufras el dolor que causa las desilusiones Te prometo que no solo va a ser un gran silencio ¡Gracias! ¡Gracias!